y nutricionista en vivo con nosotros. Hola Yamila, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches Yamila. Bueno, queremos consultarte acerca de las bajas temperaturas y tiene que ver también con la comida, cómo nos organizamos a la hora de comer nosotros y interesante nos parecía el informe de entrada porque tiene que ver con qué comemos en invierno. Bueno, primero y principal suele haber una creencia asociada obviamente que las bajas temperaturas hacen que uno necesite consumir un extra de energía o una gran cantidad de energía superior a quizás la que venimos consumiendo en otros momentos del año. La realidad es que la vida humana hoy actualmente, la sociedad y cómo vivimos hoy, que estamos en casa con el aire acondicionado, con frazadas, bueno, la gente que obviamente pueda acceder a esas condiciones. El consumo energético en estas épocas del año tampoco es que se eleva o que se triplica o duplica y por ende deberíamos, por decirlo así, o permitirnos comer una mayor cantidad de alimentos. La realidad es que lo más importante a la hora de pensar en un plato saludable y confeccionar un plato saludable es tratar siempre de armarlo de la misma manera que armaría un plato en verano, ahora voy a contar algunos ejemplos si me lo permiten, pero obviamente en versiones calientes, que eso es básicamente lo que buscamos, esa sensación de reconfortarnos a la hora de comer y sentirnos más calentitos cuando consumimos esos alimentos, que por ahí no nos da tantas ganas de comer una ensalada, pero sí alguna sopa o alguna forma más caliente la preparación que estamos hoy todos a consumir. Yami, antes de que nos metas en esta recomendación que nos vas a dar, por eso te convocamos, yo quiero, no te voy a decir que quiero pelearte un poquito, pero quiero ponerme del otro lado del mostrador, porque dijiste, no, es un mito eso de que con el invierno comemos más, yo te puedo asegurar que no. Y te voy a poner un ejemplo que tal vez la gente que nos mira dice, es mi mamá, es mi tía y mi abuela. Yo veo mucha gente quizá de familia clánica, de estas familias italianas, tanas, que son muchos, que efectivamente la abuela cocina, esta frase les va a sonar, para un batallón en este invierno y cocina con locro y con mondongo y cosas con un montón de grasa y la frase es, come, come que hace frío, abrigate por dentro. Yo te digo, la escucho en amigos, en familia, ahora por la pandemia uno no los ve tanto, pero sí sé que comen mucho más, incluso los veo más gorditos a fin del invierno. O sea, pregunto en función de que tal vez hay algo cultural en los descendientes italianos, por ejemplo, en esto de, bueno, en el invierno, quizá por producto de haber escapado de la guerra, no sé con qué tiene que ver, ¿comer mucho? Bueno, eso tiene que ver obviamente con nuestras creencias, con lo que traemos de nuestra cultura, de nuestro pasado. Lógicamente sí, a ver, la abuela, ¿qué tiene en su experiencia? ¿Qué es lo que experimentó? No había aire acondicionado, no había calefacción, se trabajaba afuera todo el día, no es que uno entraba en una oficina con aire acondicionado y con suéter y con mantas y con mantas térmicas, básicamente se trabajaba afuera todo el día, en el campo o en cosecha o en casa, haciendo cosas en casa al aire libre. Y bueno, ahí sí, obviamente, al estar expuestos durante mucho tiempo a una temperatura baja, obviamente nuestro cuerpo va a necesitar, digamos, combatir, obviamente, para mantener la temperatura estable, va a consumir un poco más de energía. La realidad es que la mayoría de la población actual, estamos hablando del clima que, por ejemplo, tenemos acá en Argentina, en donde, digamos, y que la mayoría de las personas, por ahí tenemos este ritmo de vida, donde entramos a un lugar y tenemos un ambiente cerrado y climatizado, es muy poco el tiempo que estamos expuestos a temperaturas bajas, donde nuestro cuerpo tiene la necesidad de tener que estar constantemente, obviamente, trabajando para mantener la temperatura corporal adecuada. Entonces, sí, a ver, si vamos a nuestros antepasados, la abuela tiene razón, porque la abuela vivió una vida que hoy no es la que estamos viviendo actualmente. Lo que nosotros tenemos que tratar siempre de entender es que nuestro cuerpo lleva un tiempo de adaptación, nuestras creencias también, y la vida que llevamos hoy no es la misma que llevábamos hace, no mucho tiempo atrás, vamos a hablar de 50 años atrás, porque hay muchas cosas que son muy nuevitas. Yamila, bueno, está bien, ya nos desmitificaste esto de que tenemos que comer más, pero ¿por qué comemos más en invierno? es la pregunta. Bien, hay una cuestión, digamos, uno come por dos razones, por una vía metabólica, que es básicamente cuando nuestros depósitos de grasa se empiezan a depresionar y eso manda una señal al núcleo del cerebro y dice, che, tenemos hambre, tenemos que comer, que esa es la vía que generalmente no escuchamos, y otra vía que es la vía hedónica. La vía hedónica está más asociada al placer, el hecho de comer por placer, por muchas otras razones diferentes a una necesidad intrínseca fisiológica de, che, se depresionaron los depósitos, es como, por ejemplo, cuando vamos en el auto y se prende la alarma de que no tenemos más reservas de nafta, bueno, esa es una vía metabólica. Ahora, si yo cargo nafta por las dudas, eso es una vía hedónica, porque en realidad no lo necesito, pero lo hago por otras razones. La vía hedónica se puede estimular, obviamente, por múltiples razones, y una de esas razones es, obviamente, lo que solemos asociar la comida con esto del placer, ¿no? Sentirnos mejor, hacernos sentir mejor. En este caso, obviamente, la percepción del frío, esto de que afuera hace frío, de que también los días son más cortos, hay también, algunas personas suelen tener una tendencia a estar un poco más deprimidas, porque obviamente estamos menos expuestos al sol, si por ahí uno entra muy temprano a trabajar y sale tarde a trabajar, no te expusiste durante todo el, o sea, ni a un rayo de sol, porque estamos acostumbrados a entrar en ambientes cerrados, sin contacto con el ambiente, y eso obviamente lleva a que por ahí busquemos estimular esa vía hedónica y comer por placer. Y cuando uno come por placer, busca comer alimentos que sean ultra palatables. ¿Cuáles son? Por ejemplo, alimentos que son, que tienen una mayor carga de grasas, una mayor carga de azúcares, de sodio, ahí vienen todos los alimentos que solemos comer en invierno, por ejemplo, los guisos con chorizo colorado, con el montorgo. Ay, ay, ay. No, ¿sabés con qué? ¿A dónde me viene a mí la tentación? Un poco calentito. Yo no soy tan de lo salado en invierno, pero sí es lo dulce y de abastecerme mucho chocolate y comer mucho chocolate en invierno, como si fuera esto de, ay, qué frío, ¿qué hace? Vamos al kiosco a comprar unos chocolates. Y eso me doy cuenta que sí, me clavo muchas calorías. Claro, ahí hay un doble estímulo, porque no solo es el estímulo de la dopamina por, digamos, comer por placer el chocolate, que tiene una mayor carga de grasas y algunos chocolates azúcares, sino también que hay una sobreestimulación de ese placer por la liberación de endorfinas. Entonces, básicamente que buscamos, es muy común la utilización del chocolate caliente, el pedacito de chocolate, para sentirme mejor. Y en realidad, bueno, por esta situación de que yo busco sentir esa sensación de reconfortarme con los alimentos, porque tengo frío, porque hace frío, porque es de noche, porque el día duró poco, porque estoy más deprimido, porque estoy, bueno, más triste, el día dura menos, porque, bueno, múltiples razones que uno puede asociar a las emociones, ¿no? De que por ahí se asocian con el frío, ¿no? O sea, con los días más largos, los días más cortos, perdón. ¿Y cómo hacemos, Yamila, para, en el caso mío, por ejemplo, yo como mucha ensalada, pero porque me gusta mucho la ensalada, pero, ¿cómo hacemos para hacernos una ensalada caliente en invierno, para saciar esa necesidad de una comida caliente que tenemos, pero también seguir comiendo vegetales? Bien, bueno, eso es una excelente pregunta, que suele ser muy común la pregunta. Digamos, lo que uno, cuando uno utiliza los vegetales, como lo utilizas vos, que es para generar volumen en el plato y sentirnos saciados y que, obviamente también porque los vegetales son vida, ¿no? Nos dan un montón de cosas, es súper positivo incluirlos. Lo que podemos hacer es transformarlos en versiones calientes. ¿Cómo los podemos transformar en versiones calientes? De dos maneras. Por ejemplo, utilizando guarniciones directamente de, como si fuesen, como mencionaste, ensaladas, pero calientes. Por ejemplo, jugos de vegetales al horno, salteados de verduras. Obviamente, salteados de verduras liviano, ¿no? Nos vamos a fritar, nos vamos a saltearlos un poquito para calentarlos y cocinarlos. O también versiones de esos mismos vegetales, pero en formas de sopas. Por ejemplo, sopas de muchas verduras, sopas de zapallo, sopas de espinacas, sopas de zanahoria, sopas de coliflor, sopas, bueno, hay múltiples de remolacha, podemos hacer de todos colores, todos los días una diferente. Y eso acompañar, o usarlo como acompañamiento, del plato típico que suelo comer. Por ejemplo, una ensalada cruda con alguna otra parte del plato, ¿no? Por ejemplo, pollo, aquí tiene un ejemplo, al horno con papas, ensalada y un caldo, ¿no? Es una manera de utilizar ahí las verduras de las dos formas, crudas y cocidas, porque lo importante también es entender que necesitamos todo, ¿no? Hay vitaminas y minerales que al someterlas a cocción se deterioran. Entonces, es importante siempre apuntar a consumir las dos versiones. Entonces, la mejor forma es tratando de utilizar el vegetal caliente y cocido a la par de quizás el crudo, que por ahí no me da tanta sensación de que tengo ganas de comerlo en invierno. Vos decías, antes de que nosotros te ametralláramos a preguntas, que tenías preparado, pensado, una especie de ítems para darle a la gente en función de la alimentación en invierno. Queremos escucharte. A ver, vamos a tomar nota nosotros también. Bueno, ahí, en ese punto, lo que tenemos que tratar de trabajar, cuando, bueno, un poco justo me lo acaban de preguntar con respecto a los vegetales cocidos, lo que yo quería transmitir con respecto a esto es que tratemos siempre de, no es que no se puedan comer los platos típicos de invierno, por ejemplo, los guisos, por ejemplo, las preparaciones típicas de la abuela, sino tratar de trabajar siempre de utilizar los vegetales como generadores de volumen en todos los platos que vaya a realizar. Por ejemplo, yo puedo hacer un guiso tradicional o puedo hacer un guiso con una mayor proporción, por ejemplo, de zapallo, zanahoria, cubitos de berenjena, cubitos de zapallitos, es una forma de transformar un plato típico que por ahí es mucho más denso en energía, en un plato que tiene un poco más equilibrado el aporte de nutrientes, considerando que ese guiso típico estaba pensado en, como vivía la abuela, donde hacía mucho frío y trabajábamos a la intemperie. Entonces, una excelente manera de equilibrar un poco los platos es por ahí transformándolos o combinándolos con una mayor proporción de vegetales. Y la clásica pregunta al millón siempre suele ser, bueno, pero ¿cómo consumo vegetales en invierno si hace frío? ¿No? Porque a mí las verduras frugas no me convencen, un poco justo lo que me acaban de decir. Entonces, ahí en ese punto lo que podemos utilizar son las sopas, las sopas cremas, los caldos, los vegetales cocidos, los salteados y de esa manera utilizarlos como acompañantes, como abregados, como generadores de volumen a las preparaciones que vaya a realizar en el día a día. Entonces, por ejemplo, te hago la última de mi parte y perdón que te interrumpa pero va de la mano lo que estabas diciendo y también es una pregunta que se hace a la gente en redes sociales. Con respecto a lo dulce o a las colaciones, ¿no? Digo, uno tiene bien en claro en verano esto de comer fruta, de reemplazar quizá en el snack un fruto seco, lo que sea, pero en invierno cuesta más comer fruta en invierno, tal vez por esto mismo que decías de la fruta está fría, como la verdura, etcétera. ¿Qué nos recomendás como postre, como para no irnos de mambo con las calorías y para también colación en invierno? ¿Qué podemos llevarnos en la mochila, en la cartera, la mujer, como para tener algo para picar en la mitad del día? Bien, bueno, la primer cuestión, lo clave que tenemos que considerar ahí es que en realidad asociamos la fruta fría porque la tenemos en la heladera, no porque la fruta sea fría por sí, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarla de la heladera y saber más o menos cuáles son las que voy a consumir, igualmente esto es una práctica que está buenísimo tenerlo siempre presente, tener siempre a mano una bandeja de frutas en la mesada, en la mesa de la cocina, es una forma de exponerme y hacerme más fácil el hábito del consumo de fruta. Quizás en verano tengo la necesidad porque tengo sed, porque tengo ganas, porque me gusta, porque me genera esa sensación de reconfortarme, ¿no? En el caso del invierno, quizás tengo que generar ese estímulo y pensar y hacerme más fácil el hecho de decir, che, me como una fruta en vez de comer cualquier tontería. Entonces, ahí en ese punto lo primero que tengo que tratar de trabajar es en tener a mano siempre fruta, pero a temperatura ambiente, o sea, no fruta fría de la heladera, porque claramente ahí va a ser muy difícil que quiera morder una manzana fría, pero poner una manzana a temperatura ambiente es algo que estoy más dispuesto a hacer. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente hay muchas otras alternativas de consumo de frutas, de la misma manera que puedo consumir vegetales calientes, también puedo comer frutas cocidas y calientes, ¿no? Puré de manzana, puré de peras, puré que son frutas típicas del invierno y que son alternativas totalmente válidas también. Ahora, si esas alternativas tampoco me terminan de convencer, hay una cuestión muy importante. La variedad es clave para llevar una alimentación completa y balanceada. Entonces, de alguna manera tengo que tratar de sostener en cierto punto el hábito del consumo de las frutas de alguna forma. Entonces, lo más importante es eso, tratar de trabajar en tener frutas a temperatura ambiente y no que estén frías de heladera. Y como alternativas, como para ir mechando, para no sentir que, bueno, solo puedo comer fruta, obviamente puedo utilizar frutos secos, puedo utilizar alguna barrita de cereal casera que yo me pueda preparar o que, bueno, que sepa que pueda comprar y que sea de buena calidad. Que no tenga pura azúcar y que pueda ser saludable y que eso por ahí le puedo poner un poquito de chocolate porque el chocolate no es que esté mal, ¿no? Pero por ahí si solo asociar el consumo de chocolate con el frío y me gusta y me hace bien y me siento bien comiéndolo, bueno, poniendo unos chips de chocolate en barritas de chocolate caseras es una alternativa muy válida de encontrarme con ese alimento que me gusta mucho, sobre todo consumir en invierno y con un snack saludable, ¿no? Que puede estar hecho una barrita de avena con frutos secos y chips de chocolate. Ay, me gustó. Ya mi última, ¿cuántas frutas hay que consumir por día? ¿O es lo ideal? Mira, la OMS recomienda, la Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de, en promedio como un genérico, 5 porciones de frutas y verduras al día. Esto es en conjunto tanto las verduras como las frutas, ¿sí? O sea, es decir, uno puede buscar, consumir un combo de 5, ¿sí? O sea, almuerzos y cenas como vegetales y después me distribuyo 3 porciones de frutos a lo largo del día que pueden ser dentro del desayuno, dentro de la merienda, en forma de una colación, que es algo muy general, obviamente, después cada uno tendrá sus propios requerimientos y sus propios objetivos, pero como para poder guiarse es una muy buena estrategia pensar en la famosa recomendación de decir, bueno, incluyo las frutas dentro del desayuno y la merienda, las vegetales en los almuerzos y las cenas y después me queda una fruta libre para comer a lo largo del día cuando tengo hambre. Bueno, Strati, Yamila Paloni, una genia total, ¿cómo te siguen en Instagram? ¿Cómo te encuentran a vos? Como arroba yaminutri, así como suena. Uy, qué bueno que está. Yaminutri, R contra fácil, arroba yaminutri, todo el mundo a seguirla en Instagram y le consultan ya personalmente. Yamila, un gusto, gracias por quedarte despierta hasta esta hora. Por favor, un placer, gracias a ustedes por invitarme, un gustazo estar acá. Chau, chau. Ahí está, Yamila Paloni, el frío, la alimentación, la nutrición y un montón de consejos muy copados que nos ayudan. Y un montón de mitos que derribamos, así que a comer bien y saludable a toda la gente. Seguimos con toda la información, esto tiene que ver con...